y bueno buenas noches fer bienvenido a sábado mix es un gusto tenerte aquí en nuestro programa cuéntanos un poco este sobre ti cómo surgió la idea de participar como uno de los vocalistas también de este tema está sonando me extrañas bueno 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 buenas noches muchas gracias por la entrevista por la llamada la verdad que un placer estar con ustedes compartiendo este momento y muchísimas gracias primero que nada obviamente también por la discusión de mi música que la verdad que es de gran de gran ayuda para poder llegar a toda la gente para nosotros es un gusto tenerte como te estábamos comentando y bueno por lo que estuve mirando un poco ahí googleando tú eres productor musical no yo soy productor musical hace muchos años que trabajo con la música desde que entré como cantante en engemania a una banda acá de montevideo hace hace un montón ya como 20 años capaz este la verdad que arranque con todo y no parecen a partir de ese momento me dediqué a aparte de cantar a empezar a componer y después me dediqué a producir y bueno y ahí está que desarrollar algunas proyectos como productor como la banda azul en su momento se llamó por allá por el dos mil dos mil dos mil dos mil dos por ahí y bueno y todo este tiempo produciendo para otras artistas hace poco un poquito más acá este bien encargado de producir y componer para la banda de copia popo que también este que bueno que aún seguimos trabajando y la verdad que que si arranque arranque como cantante después que pasa la producción y la composición y bueno después de todo este tiempo estos años decidí volver a a subirme al escenario o a dar la cara de alguna manera con canciones y poner a cantar de vuelta buenísimo también contanos un poquito y cómo surgió este esta idea de haber participado junto a lucas u y de la planta en este temazo llamado me extrañas bueno en la canción extrañas estuvimos un montón de tiempo trabajándola junto con alejandro casa que es un amigo y es para los músicos para mí o sea más importante que ha hecho un montón de hits y la verdad que tenerlo como como compañero de composición y de producción en este proyecto es realmente un placer y cuando tuvimos la canción y cuando estamos produciendo la canción y ya estábamos terminando y empezamos como a mostrársela a los conocidos siempre supimos que la canción tenía como un ángel que escuchábamos a lucas uvo que era una canción que era que le entraba a lucas uvo impecable viste o sea era como el mismo estilo sentíamos que la voz de lucas uvo puede calzar perfecto en la canción y bueno ya le lo contactó que no lo conocíamos personalmente y me lo contactó me mostró la canción que habló del proyecto y lucas este bueno dijo que sí de una porque la canción le gustó muchísimo y la verdad que fue una gran sorpresa porque porque si bien era algo que que pretendíamos que pasara y sabíamos que podría llegar a ser muy difícil que una pista tan popular como lucas se pudiera sumar a la canción y la verdad que que sucedió y fue realmente una sorpresa enorme y menor que puede estar en nuestra canción y después conté la planta en realidad con el cantante de la planta yo trabajé varias veces antes en algunas canciones con con olvidate que hicimos y cuando le mostré la canción un día que vino a casa él vino a grabar otras cosas y te mostré la canción y también le encantó y bueno creo que quería participar en la canción y bueno y obviamente que que también es un artista que respeto muchísimo y que me encanta lo que hace así que como que se vio todo todo súper redondo y creo que logramos algo algo bonito si la verdad que aquí en en vergara este es muy solicitado el tema ha estado también en el ranking de la radio en uno de los primeros lugares muchas veces y bueno si es muy solicitado y a su vez es pegadizo hasta uno se pone a cantarlo a tararearlo porque es muy pegadizo el tema y bien movidito como nos gusta por estos lados y la verdad que la verdad que he tenido un apoyo del público increíble de esta canción es que mucha gente que no me conocía este a partir de esta canción nos pusimos en contacto con las redes yo estoy muy activo en instagram por ejemplo entonces la gente que sigue ahí y mantenemos un buen vehículo y la verdad que que he recibido un montón de elogios de este y amor con extrañas que de muchos lugares en el salto buenísimo no sé si el dire tiene alguna preguntita por ahí bueno vamos a seguir preguntándote yo y entonces y contarnos un poco cómo te ha afectado la pandemia a modo personal cómo te has manejado bueno ahora personal o así por muchos estados al principio me enojé muchísimo estaba enojado porque bueno porque no podíamos trabajar nosotros mi familia y yo este vivimos de la música al cien por ciento entonces fue algo que se estrenó de golpe no podíamos trabajar entonces era como que estábamos yo sobre todo estaba muy perdido y bueno después empecé como a dejar fluir la situación y bueno te dediqué más a componer y a producir y a pensar en nuevas cosas y fue ahí porque salió también gracias a la batería la posibilidad de jugármela y lanzarme como solista porque porque bueno con la realidad deberíamos de muchos años de mucho trabajo y que generaba generaba mucha dependencia porque tenía que estar todo el tiempo trabajando y produciendo para el juguete a la salud a los shows los ensayos y todos y todo y ahora como que todo el tiempo dedicado a ahora ya que entonces el freno que me puso la pantalla me dio la oportunidad de poder dedicarme a esta idea de poder lanzarme como solista así que por ese lado lo vi como súper positivo, como siempre tratar de lo negativo, sacar algo positivo y creo que esa es la clave por suerte pude, gracias a la puso también de mi familia y todos pudimos llevarlo de una manera, la verdad que bastante bien pese a la caída laboral la llevamos súper bien y ahora súper motivados porque bueno, parece que la cosa se está abriendo un poco de vuelta y están empezando a salir toques así que bueno, hay mucha expectativa para ver qué va a pasar ¿Y tú de dónde eres, Fer? Yo soy de Montevideo pero ahora estoy viviendo en Caldonado cerca de la barra de Puntaleste nos mudamos para acá hace como cuatro años un cambio de aire de la ciudad para acá la verdad que hicimos un cambio radical pero súper positivo incluso una de las cosas que agradezco es que la pandemia me haya agarrado acá afuera porque es otro aire estoy cerca de la playa puedo salir a caminar por la playa aire fresco más natural y ayer en Montevideo era como todo mucho más apretado la verdad que me hubo sufrido muchísimo más pero bueno hace cuatro años que ya estoy en Caldonado ya estamos súper instalados de acá muy bueno bueno no sé si quisieras agregar algo más si no te agradecería tu tiempo bueno no nada más que agradecerles a ustedes sobre todo por el contacto muchísimas gracias muchísimas gracias por la discusión realmente para nosotros también en este momento donde está difícil para todos los artistas poder contar con los medios como radio, televisión blogs, internet todo es súper importante para poder seguir mostrando lo que hacemos y sobre todo seguir pudiendo conectar con la gente y con la música que es algo súper importante y que todos necesitamos de la música así que la verdad que muchas gracias por eso bueno muchas gracias a ti por tu tiempo estaremos esperando algún material que quieras arrimarnos ya sabes que estamos a las órdenes bueno te deseamos la mayor de la suerte muchísimos éxitos de aquí en adelante y esperemos pronto algún día que podamos conocernos y poderlos tener en vivo ¿no? ojalá ojalá algún día por vergar seguramente le falta un mensajito y capaz que podemos hacer algo presencial buenísimo entonces muchísimas gracias por tu tiempo Saludos para ti y toda tu familia y bueno gracias a ustedes buen fin de semana muchísimas gracias y bueno